Prácticamente este año con Alejandro a principio de año habíamos presentado este proyecto para hacer o empezar a llevar adelante el Consejo del Adulto Mayor en el mismo sentido o muy similar a como estamos llevando adelante ya este año por tercer año consecutivo el Consejo Joven. Hemos invitado a las instituciones que trabajan con adultos mayores, en este caso han participado, han aceptado participar en la Peña del Tango Ronald Valentino, el Centro de Jubilados de Pensionados Nacionales y lo que sería Nuestra Señora de Luján, digamos. Así que son tres instituciones que van a participar con nosotros. Han elegido ya sus concejales adultos mayores, nos han enviado la nota diciendo quiénes van a ser. Hay dos titulares y un suplente por cada institución. Así que sí, el día de la fecha, ahora a las 9, vamos a tener la primera reunión de trabajo donde vamos a coordinar el calendario de actividades, cuándo van a ser las sesiones, cuándo van a ser las reuniones de comisión, en qué lugar vamos a tener esas reuniones y demás y en qué horario. Si está pautado ya puede ordenarse que la última sesión, que es la más importante, se va a hacer en el Centro de Exposición y Ventas. También hoy la idea es sacarle un poco las dudas, las inquietudes, explicarle un poco el formato de los proyectos, ver más o menos en qué están trabajando, porque yo sé que ya nos han comentado que tienen varias ideas al respecto. Así que bueno, sí, es una primera instancia. Después ya obviamente haremos todo el trabajo formal, haremos la primera sesión, las reuniones de comisión que hagan falta y esa sesión final en el Centro de Exposición, donde es muy probable que también esté el Director Provincial de Adultos Mayores, que nos comentaba que esta es la primera experiencia de este tipo en la provincia y que realmente le interesa mucho porque si es interesante, como yo estoy seguro que lo va a ser y que va a ser muy productiva y van a ser muy buenas ideas, la idea que tiene la Dirección Provincial de Adultos Mayores es proponerla y tratar de implementarla en otras ciudades de la provincia también. Claro, imagino que los adultos mayores pueden dar otra mirada, otra perspectiva. Ellos ahora están en una etapa de la vida en donde ya han trabajado y tal vez a alguno le ha quedado esa cuenta pendiente de por qué no, si le hubiera gustado a lo mejor en alguna oportunidad y no se le dio de ser concejal, o bien de aportar lo que pueda a la comunidad. Y esta es una muy buena iniciativa. Seguro, nosotros cuando lo pensamos, lo pensamos desde el punto de vista de que bueno, primero la mayoría de los adultos mayores, muchos de ellos están jubilados, por lo tanto tienen por ahí una disponibilidad de tiempo, más allá de que por ahí cuidan a las nietas, están con las nietas y demás, pero tienen una disponibilidad de tiempo mayor a tal vez alguien que está trabajando. Y por otro lado, justamente por esa situación de que ya están jubilados, de que ya han trabajado, de que muchos han vivido durante muchos años en esta ciudad, conocen la ciudad, sus problemáticas, sus necesidades, tienen mucha experiencia, entonces creo que es muy importante rescatar esa experiencia, porque además, y ya lo hemos visto también en el Consejo de la Consejo de la Jóven, los problemas y las necesidades que vemos en general son los mismos, los chicos más jóvenes, los adultos, los adultos mayores, pero por ahí el abordaje de esos temas, las soluciones que proponen, las ideas que tienen, son muy diferentes los concejales jóvenes, seguramente los concejales adultos mayores, los concejales municipales, tenemos distintas edades, distintas experiencias, distintas experiencias o riquezas vividas, digamos, entonces cada uno puede aportar diferentes ideas, diferentes soluciones, y seguramente eso es algo que enriquece también a la política local, a las propuestas locales, porque tengamos en cuenta que la mecánica del Consejo de la Adulto Mayor es muy similar a la del Consejo de la Jóven, es decir, lo que salga cercenado y aprobado por el Consejo de la Adulto Mayor, con la firma de cualquiera de los seis concejales, de los seis concejales municipales, digamos, locales, entra a ser tratado al Consejo, igual que un proyecto normal, y se puede transformar en una ordenanza o en una norma obligatoria, digamos, para la ciudad. Claro, exacto. Bueno, y de esta forma también el Consejo está más que nunca de puertas abiertas y ha llegado a la comunidad, lo hace una vez al mes con las sesiones en las instituciones, el Consejo Joven, el Consejo del Adulto Mayor, digo, se le ha dado participación a toda la comunidad y de todas las edades. Sí, en mi caso en particular, cuando en 2009 yo asumí, fue una de las principales ideas que tenía, y así lo había manifestado en su momento, tratar de abrir lo máximo posible el Consejo, o por lo menos brindar la apertura después a también cada uno de los ciudadanos participar o no. Así fue como, bueno, presentamos y logramos que se apruebe por unanimidad el Consejo Joven, ahora el Consejo del Adulto Mayor, enseguida también en el 2010 logramos que se aprobaran las sesiones en las instituciones, así que realmente estamos muy contentos en ese sentido, de poder tener esta apertura del Consejo, de salir una vez por mes a las instituciones, este mes ahora nos toca a fin de mes ir al Centro Comercial e Industrial, el mes pasado estuvimos en la Sociedad Italiana, y así ya hemos recorrido ya muchísimas instituciones de la ciudad, el tema del Consejo Joven, que para nosotros siempre ha sido, y es una fuente de satisfacciones, el Consejo del Adulto Mayor ahora que está iniciando, así que para nosotros es una gran alegría, más allá de que el Consejo esté abierto todo el año, porque aún en los meses de enero y febrero que nos sesionamos, el Consejo está abierto, estamos recibiendo a la gente que viene, pero además creo que es importante llevar adelante estos gestos, que la gente vea que estamos dispuestos a ir y a recibirlos, porque son gestos que también ayudan a que la gente le pierda un poco el miedo a toda esta cuestión que es la municipalidad, que es el Consejo y demás, y que vea que somos un San Carlino más y que estamos dispuestos a trabajar con ellos cada vez que lo quieren y lo necesitan. Gracias. 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 Gracias.